Brilla, 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 estrellita Estrellita, brilla, 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 estrellita Estrellita, brilla, brilla, me pregunto qué serás Muy arriba tú estás como un diamante en el cielo Estrellita, brilla, brilla, me pregunto qué serás Brilla, 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 estrellita 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 Cuando el sol se ponga a diario Tu luz alumbra el camino Estrellita, brilla, brilla Me pregunto qué serás Estrellita, brilla, brilla Me pregunto qué serás Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos 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 A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos El perro se rió de Berta a lasaña y el plato huyó con la cuchara Hey Giddle Giddle, el gato y el violín, la vaca brincó sobre la luna El perro se rió de Berta a lasaña y el plato huyó con la cuchara Oso Teddy Oso Teddy, Oso Teddy da la vuelta Oso Teddy, Oso Teddy toca el suelo Oso Teddy, Oso Teddy salta alto Oso Teddy, Oso Teddy toca el cielo Oso Teddy, Oso Teddy inclínate Oso Teddy, Oso Teddy toca tus dedos Oso Teddy, Oso Teddy apaga la luz Oso Teddy, Oso Teddy y buenas noches Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despierten pronto Salta conejitos 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 Están muy quietos, están enfermos, despierten pronto Salten conejitos, salten, salten, salten Salten conejitos, salten y alto Mejillas rellenitas, barrilla con hoyuelo, labios rosados, lindos dientecitos, cabello rizado, muy justo Ojitos azules, encantadores, la mascota Eres tú, eres especial, no lo ocultes Solo di, sí, sí, solo di, sí, sí Mejillas rellenitas, barrilla con hoyuelo, labios rosados, lindos dientecitos, cabello rizado Muy justo, ojitos azules, encantadores, la mascota Eres tú, eres especial, no lo ocultes Solo di, sí, sí, solo di, sí, sí, sí Lo de, sí, 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 sí Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre I-N-G-O, I-N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre I-N-G-O, 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 I-N-G-O y bingo fue su nombre I-N-G-O, 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 I-N-G-O y bingo fue su nombre Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamoublegungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungun ¿cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? El león y el unicornio luchan por la corona, el león venció al unicornio en la ciudad, les dieron pan blanco y otros pan marrón, unos pastel de ciruela y los hechos de la ciudad. El león y el unicornio luchan por la corona, el león venció al unicornio en la ciudad, les dieron pan blanco y otros pan marrón, unos pastel de ciruela y los hechos de la ciudad. El león y el unicornio luchan por la corona, los hechos de la ciudad, los hechos de la ciudad, Mejillas rellenitas, barrilla con hoyuelo, labios rosados, lindos dientecitos, cabello rizado, muy justo, muy justo, ojitos azules, encantadores, la mascota, eres tú, eres especial, no lo ocultes, solo di sí, sí, solo di sí, sí, sí. Mejillas rellenitas, barrilla con hoyuelo, labios rosados, lindos dientecitos, cabello rizados, cabello rizados, cabello rizado, muy justo, ojitos azules, encantadores, cabello rizado, muy justo, ojitos azules, encantadores, la mascota, eres tú, eres especial, no lo ocultes, solo di sí, 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 solo di sí, sí, sí. Digo que duro en mi joyón, se fue a la cama con su pantalón puesto, un zapato puesto y el otro no, diddle, diddle, done, play mi joyón. Digo que duro en mi joyón, se fue a la cama con su pantalón puesto, un zapato puesto y el otro no, diddle, diddle, done, play mi joyón. Diósped deposito. Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Yankee Dudu Yankee Dudu fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Música Papá y yo fuimos al campamento con el capitán Gudin Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Y se abrió con las chicas Y se abrió con sus camas Estoy mojado y tú también Escucho truenos, escucho truenos Escúchalos rugir, escuchalos rugir Las gotas de lluvia ya están cayendo Estoy todo mojado, estoy todo mojado Veo cielos azules, veo cielos azules Muy arriba, muy arriba Que el sol se apresure, que el sol se apresure Pronto nos secaremos, pronto nos secaremos Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter es el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano, lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Mercurio es el más pequeño, cerca del sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter es el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano, lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno La canción del ABC A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N H, I, J, K, L, M, N O, B, Q, R, S, T, U O, B, Q, R, S, T, U O, B, W, X, Y, Z O, B, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, B, Q, R, S, T, U O, B, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, B, Q, R, S, T, U O, B, W, X, Y, Z Las hormigas marchan Las hormigas marchan de uno en uno Hurra, hurra Las hormigas marchan de dos en dos Hurra, hurra Las hormigas marchan de tres en tres La pequeña a un árbol se subió Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Hurra, hurra Las hormigas marchan de cinco en cinco Hurra, hurra Las hormigas marchan de seis en seis La pequeña va a amar recoger Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de siete en siete Hurra, hurra Las hormigas marchan de ocho en ocho Hurra, hurra Las hormigas marchan de nueve en nueve Las hormigas marchan de diez en diez Las hormigas marchan de diez en diez La pequeña grita el final es Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia Hacia abajo para oír de la lluvia A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, V, W, X, Y, I, Z Ahora ya cante mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, V, W, X, Y, I, Z Ahora ya cante mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso? Que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía Los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso? Que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían Los ratones del lugar La es de la manzana Manzana La ve en el balón Balón La se en el camello Cacamello La de la muñeca Muñeca La S en el codo C-C-C-Codo La F en el pie Pi-E La G en un pez dorado Do-Dorado La H en una mano Ma-Mano La I en el iglú I-I-Glú La J en un jarrón Ja-Rón La K en un gatito Ga-Gatito La L en una hoja O-O-Ja La M está en un mono Mo-Mo-Mono La N en nariz Na-Riz La O en un Omelette Omelette La P en un pay Pa-Pay La Q es de cuarto Q-Q-Cuarto La R es de rosa Ro-Rosa La S es de bote, bo, bo, bote La T de llanta, ya, llanta La U es de bajo, T de bajo La V para florero, florero La W para vagón, babagón La X de gilófono, gilófono La Y en amarillo, amarillo La Z de zoológico, zoológico Estas son las letras y los sonidos Que ellas hacen, sí, sí Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como corren Mira como corren Tras las cosas del granjero Después navegaron en bote Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como navegan Mira como navegan En una isla de fantasía En una isla de fantasía Conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Mari tiene un corderito Corderito, corderito Mari tiene un corderito Su lana blanca como la nieve Donde sea que mal iba Que mal iba Que mal iba Donde sea que mal iba El cordero también irá La siguió a la escuela un día La escuela un día La escuela un día La sigo a la escuela un día Eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar Reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar Ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora un día Aunque la profesora lo sacaba Lo sacaba Lo sacaba Lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba Él se mantenía cerca La escuela un día La escuela un día Pacientemente, pacientemente, pacientemente Esperó pacientemente hasta que María apareció Lluvia, vete ya, regresa otro día La pequeña Lola quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día Papá quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día Mamá quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día Mi hermanito quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día Mi hermanita quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día Por la corona, el león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Lluvia, vete ya, regresa otro día León y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Lluvia, vete ya, regresa otro día Lluvia, vete ya, regresa otro día Cinco patitos fueron a nadar Por las colinas y más allá Uno traía en un saco el almuerzo Y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuatro patitos compraron al desayuno Comieron hasta no querer comer más Uno comió mucho pastel Deseó jamás haberlo puesto en su plato Deseó jamás haberlo puesto en su plato Tres patitos corriendo están Haciendo sonidos de cuac, cuac, cuac Uno de ellos cantó una canción Trató de que los otros cantaran con él Trató de que los otros cantaran con él Dos patitos saben tocar Por la colina tocan instrumentos Uno de ellos muy alto tocó Por lo bien que tocó una multitud llegó Por lo bien que tocó una multitud llegó Un patito solo se quedó Se le hizo tarde y a casa volvió Llamó a los otros con un cuac, cuac, cuac Y los otros no tardaron en llegar Cinco patitos nadando van Disfrutan pastos verdes y cielo azul Ven a su mamá y corren hacia ella Ese día tuvieron mucha diversión Ese día tuvieron mucha diversión Vamos al zoológico Papá va a llevarnos al zoológico mañana Al zoológico mañana Al zoológico mañana Papá va a llevarnos al zoológico mañana Todo el día podemos jugar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Veo un elefante con una larga trompa Grandes orejas y una larga trompa Aspirando maníes con su larga trompa Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, 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 ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Ve todos los lonos que se están rascando Saltando alrededor y se están rascando De su cola se están colgando Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Hay un gran oso negro que está resoplando Su pelo es muy pesado y está resoplando No te le acerques porque está resoplando O no te podrás quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Las focas en el agua están haciendo ruido Atrapando peces están haciendo ruido Las pequeñas focas están haciendo ruido Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Nos quedamos todo el día Y nos dio un... Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él Podemos tratar de ser como él Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él De tinmarín de dopingüe Sujeta un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir De tinmarín de dopingüe De tinmarín de dopingüe Sujeta un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir De tinmarín de dopingüe De tinmarín de dopingüe Sujeta un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir De tinmarín de dopingüe De tinmarín de dopingüe Sujeta un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir De tinmarín de dopingüe Gato, gatito Gato, gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina Visita en Londres Gato, gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón Bajo su silla Gato, gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato, gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Que fui malo Gato, gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Gato, gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla Gato, gatito Gracias por ver el video. 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 Camina cuando veas. Cuando escuches. Que el camino es seguro. Que está despejado. Sujeta la mano. Sujeta la mano. Mira ambos. Sujeta la mano. Sujeta la mano. Sujeta la mano. Quedan cuatro ranas. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Dos. Una rana. Gato. Gato gatito. Tres. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.